Y yo vine hoy para visitar a mi hija, ella día de la pandemia no he venido, entonces ella andaba también pariendo del doctor para atender el diabetes y vine entonces para regresar, estando una semana aquí, pero no era así porque estaba con mi salud, yo mismo sentía que estuve ya todos los días mal y mal, ya no estuve bien. Y cual el médico del hospital San Martín de Porres, él nos dijo que mi abuelita estaba con el pulso de 72, cual era súper, súper malo porque estaba casi sin oxígeno y ese día el doctor sugirió que la internemos, pero nosotros como somos de bajos recursos, optamos por llevarlo al hospital, pero en el hospital no había oxígeno, fuimos a buscar el hospital del niño y la mujer, no había los especialistas que ella necesitaba. O sea, andamos todo un día y así a la cansada nos ayudaron algunas personas, le internamos con el doctor Uyaguari, le vio y dijo que el único que podía ayudar es para hacerle unas placas, con las placas le detectaron que tiene un tumor en la columna. El tumor está creciendo en lo que es el nervio de la columna, que por eso ya está, tiene el pie y la mano izquierda tiene amortiguada. El doctor nos sugirió que le llevemos a Zolca, pero lamentablemente Zolca es un, son especialistas en lo que son tumores y todo eso, pero no tenemos los recursos necesarios. Tiene hinchado el corazón, es por el tumor mismo que tiene, le está obstaculizando y, o sea, mi mamá lo que requiere es el tratamiento inmediatamente porque se está quedando sin poder caminar. Yo, yo me quedo sin aire, camino un poquito, me quedo completamente, tengo que parar, respirar, coger aire para seguir caminando, eso es lo que me molesta. ¿Y en qué trabajaba usted allá? En agricultura, criando animalitos, cuisitos, abecitos, y en agricultura me gusta de trabajar mucho, sembrando plantas, así maíz, papas, lo que sea, y como no tenía terrenos, mi hermana me dio un terrenito. Yo pasaba ahí feliz, según yo trabajando, pero ya no pude estas veces ya trabajar, me levantaba muy de día, salía solo por la tarde, me iba a trabajar así ahorita. El doctor Daniel, él está viendo y él le mandó a hacer más exámenes para llegar al punto que realmente si es que el tumor es benigno. Nosotros queremos saber si es que cómo extraerle o qué medidas tenemos que tomar. Que tenemos que llevarle a Solca porque, o sea, ya son los mejores especialistas que hay y nosotros no, no contamos con dinero. Si hace falta dinero, somos pobres y mis hijos también, todos son pobres y hablando francamente, todos estos tiempos, ni mis hijas, nadie puede trabajar, que no hay trabajo por esta pandemia que llegó. Lo que hacen, esa caridad para mí, Dios, yo les recomendaría lo mejor para ellos.